Corro en carreras de ultradistancia. Bueno, sí, si no sabéis qué aplaudir... Ven aquí, te cojo así para que no te caigas para adelante, ¿sabes? Perdona que te coja como un teleñeco, pero es que... Como corres de ultradistancia, digo, me boté aquí por correr, ¿sabes? Dime si está derecha o del revés. Pero si me has traído una camiseta al Zara. No. Síndrome de Usher. Me he convertido en la primera persona en el mundo en correr este tipo de ultradistancias. ¿Primera persona? Como quiera. No hay nadie, ¿eh? Yo corro para dar visibilidad a mi enfermedad. Hombre, para dar visibilidad, seguro. Para que la vean los demás.